Si estamos próximos a aterrizar en el aeropuerto de Montevideo, les solicitamos permanecer sentados con sus cinturones de seguridad abrochados, enderezar el respaldo de sus asientos y trabar las mesitas frente a ustedes. Todos los equipos electrónicos deben de permanecer apagados. En la feo momento, vuelve a landing Montevideo 7-0.